Fugir la noche con los niñas Caminar con alas por el mundo Vivir con el corazón desnudo Ignorar el tiempo y su venida Contemplar la vida desde arriba Divisar la estrella marqueteña Olvidar la muerte y la tristeza Un amor con árboles y rosas Y sus ojos se matan a boca Y al respetar ya sabrá Hay que pasar hoy que el misterio sabrá Hay que pasar hoy que el misterio sabrá Bueno, sé que el misterio sabrá Bravo, bravo, bravo Eres el mejor Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!